Vuelve el hombre Vuelve el hombre Vuelve el hombre Le digo a todos mis amigos Que tengan mucho cuidado Porque a ese palito Le vamos a poner un candado Y una mujer bendita Que tiene un mal corazón Y esa mujer bendita Me puso una pensión Yo le doy este consejo A ese hombre gran bulón Porque ese hombre grande Le vamos a poner un candado Porque ese hombre grande Le vamos a poner un candado ¡Vuelve el hombre! 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 Esto es para allá, mi pobrecito, de los bobos, la mato con el fan Chichilla, chichilla Oye, ese tipo, está pegado Ay, ay mamita, como anoche Ay, dale, gara Ay, gara Esto se jodió, gara Esto se jodió, gara Ay, caramba Ay, caramba Esto se jodió, gara Esto se jodió, gara ¿Cómo que dice? Esa es mi rockera Suena rockera Es una bachata, gara Es una bachata, gara Es una bachata Ay, caramba Esto se jodió, gara Esto se jodió, gara Ay, caramba Es una bachata, gara Send it low Ay, caramba Ay, caramba